En Wallapop puedes vender la ropa que ya no te pones. Perdona, ¿y el carrito lo puedo vender? Es que ya solo uso para ir al súper y me miran raro. Claro, y con lo que te saques te puedes comprar un carrito, carrito. Pues también es verdad. Vende lo que no te hace falta, compra lo que necesitas. Wallapop.